Estimados colegas, en este video les voy a presentar un paquete de evaluación diagnóstica que vienen primero las evaluaciones, los registros, el informe de evaluación diagnóstica y un modelo de acta de información a los padres de familia. Hago este video a petición de muchos colegas que me han estado solicitando este paquete de evaluación diagnóstica 2024 que lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp 960456869. Últimados colegas, solamente voy a responder por WhatsApp no llamadas. Bien, estas evaluaciones las podemos utilizar tanto en instituciones educativas estatales como particulares. Pero como sabemos, a nivel de la región Lima Metropolitana, el asmimadril que va a publicar o va a compartir con los directores de las instituciones las pruebas. Bien, antes colegas, quiero pedir que compartan el video e inviten a los colegas a suscribirse al canal. Vamos a ver qué les ofrezco en este paquete. Bien, colegas, en esta oportunidad, en este paquete de documentos, les vengo a ofrecer ya las pruebas, tengo de primera a sexto grado, tanto de escritura, matemática y lectura. Bien, también tenemos la ficha de respuesta donde los estudiantes pueden marcar las respuestas según las alternativas seleccionadas. Vamos a verlo en un momento. Tenemos los registros completamente automatizados, ya. Y luego también tenemos el acta de socialización de resultados con los padres y familias. Estimados colegas, como sabemos, una vez que nosotros evaluemos, tengamos los resultados, tenemos que dar o tenemos que poner en conocimiento del padre y familia estos resultados para que se comprometan a apoyar en la mejora de los aprendizajes. Y luego tenemos el informe de evaluación diagnóstica. Bien, vamos a ver como ejemplo unas pruebas, en este caso la prueba de lectura de sexto grado. Bien, colegas, aquí tenemos esta prueba de evaluación diagnóstica 2024, comunicación lectura. Bien, como podemos ver, aquí están las pruebas con sus respectivas lecturas, sus alternativas, ya, y para que el estudiante pueda ir leyendo y marcando la alternativa que le parezca pertinente. Bien, en este caso es la lectura de sexto grado, ya la prueba de lectura. Bien, colegas, aquí tenemos la prueba de diagnóstica 2024, el área de matemática, en este caso del quinto grado, bien, como ejemplo, estoy mostrando algunas pruebas, ya, en este caso es la prueba de matemática del quinto grado del nivel primaria. Aquí tenemos la prueba de matemática, en este caso escritura del área de, perdón, del grado del cuarto grado, ya, este es el área, la prueba de escritura del cuarto grado del nivel primaria. Bien, entonces, estimados colegas, así están todas las pruebas desde primer grado hasta sexto grado. También tenemos, colegas, la ficha de respuesta, bien, pero antes, comunicarle, como sabemos, ya en esta semana, creo que a partir del lunes o el jueves, ya empieza la aplicación de esta prueba de diagnóstica 2024. Hay plazo en algunas, en algunas subgeles, están dando un plazo desde el lunes 18 hasta el día 8 de abril, para tomar la prueba y realizar el registro correspondiente. Bien, aquí vamos a ver, bien, las fichas de respuestas, como ejemplo de matemática. Bien, colegas, para no cargar con todo el paquete de pruebas y llevar a nuestros, a nuestros hogares, para poder revisar y realizar la sistematización, tenemos esta ficha de respuesta, donde los estudiantes pueden marcar sus alternativas, bien, aquí donde están marcados son respuestas, este, abiertas, ¿no? para tener respuestas abiertas, ya, los demás sí son con alternativas, bien, así son las hojas de respuesta de todos los grados, ya, de tanto de matemática y de lectura. Ahora, como ejemplo, vamos a ver un registro, en este caso, a ver registro de lectura del sexto grado. Bien, colegas, como ejemplo, les voy a mostrar el registro de lectura, en este caso de sexto grado, bien, y aquí están las lecturas, uno, dos, tres, cuatro, cinco lecturas, bien, aquí están las preguntas, la pregunta uno, la pregunta veinticinco, y aquí nosotros colocamos los nombres de los estudiantes, bien, y aquí cuando seleccionamos nosotros podemos seleccionar si es correcta, ya, si está errada en la pregunta o fue omitida, bien, aquí está, ¿no? adecuada, inadecuada, omitida, bien, en este caso, en este registro, aquí no me aparece nada, ¿por qué? porque primero tengo que seleccionar la asistencia, si participó, pongo P de presente, ya, y si no vino, NP. Cuando recién selecciono aquí la asistencia, voy a poder marcarla, se alterna, me va a permitir marcar las alternativas, ya, y se va sumando aquí automáticamente, ya, cuando es NP, simplemente no me va a dejar permitir ninguna alternativa, bien, y ahora aquí colocamos el nombre de los estudiantes, simplemente, ya, y listo, ahora, estimados colegas, aquí vamos a registrar los resultados o la respuesta que han marcado los estudiantes, y aquí se va contando cuántas adecuadas, cuántas inadecuadas, y cuántas fueron omitidas. Ustedes pueden ver, aquí tenemos tres hojas, análisis de resultados y tabla de especificaciones. Aquí, en análisis de resultados, se va formando el mapa de calor de acuerdo a los resultados, ya, que han marcado los estudiantes, o la respuesta que nosotros vamos ingresando según los resultados de los estudiantes. Como podemos ver, automáticamente aquí los nombres ya se completan, por ejemplo, a ver, miren, acá yo pongo, ya vamos a colocar un nombre acá, a ver, aquí, ya, voy a poner el nombre aquí, y automáticamente aquí, en la hoja 2, ya apareció mi nombre B, voy a marcar los resultados, a ver, selecciono que he estado presente en la prueba, voy a marcar aquí, ya, voy a marcar acá los resultados, para ver cómo se va armando el mapa de calor automáticamente, bien. A ver, vamos, uno más, vamos a terminar esta columna, y listo, vamos a ver aquí. ¿Vieron cómo se fue armando el mapa de calor? Apareció mi nombre automáticamente y el mapa de calor. No hay necesidad de colocar nuevamente los nombres, solamente en esta parte, y aquí se va a repetir los nombres automáticamente. Y en la parte inferior tenemos los gráficos de barras automatizados. Automáticamente este gráfico de barras se va armando según vamos nosotros ingresando, ya que los resultados se va armando el mapa de calor, ya, el mapa de calor, y estos gráficos de barras, para tenerlo en cuenta, colegas. Y aquí tenemos las tablas de especificaciones, cuáles son las alternativas según las preguntas, bien. Tenemos el desempeño precisado y cuál es la clave, colegas. Bien, entonces estos registros son muy funcionales para ya registrar y tener un resultado o sistematizado. Bien, con el mapa de calor y los gráficos de barras. Así son todos los registros desde primer a sexto. Bien, colegas, ahora vamos a observar este modelo de informe de la evaluación diagnóstica. Bien, colegas, aquí tenemos ya este modelo de información, informe de la aplicación de los KID, evaluación diagnóstica 2024 actualizado. Ya hay un modelo que era antiguo, que era en la época de pandemia, ahora este modelo está completamente actualizado. Ponemos aquí las competencias evaluadas, las capacidades, las conclusiones del progreso de los aprendizajes, las conclusiones de los aprendizajes no logrados, qué actividad proponemos para este año 2024 para revertir los resultados que obtenemos de esta evaluación diagnóstica. Y en cuántas unidades vamos a trabajar estas competencias y sus capacidades. Tenemos el área, en este caso, el área matemática, prácticamente para cambiar solamente los resultados. Tenemos el área de comunicación, también tenemos el área de comunicación con su competencia, lee diversos textos en su lengua materna y sus capacidades. También tenemos el área de comunicación con la competencia, escribe diversos textos en su lengua materna. Ya tenemos aquí sus capacidades. Y prácticamente, simplemente para cambiar los resultados. Bien, en este paquete también viene este informe de evaluación diagnóstica. Y, por último, colegas, tenemos que poner en conocimiento de los padres y familias estos resultados que están obteniendo sus mejores hijos en esta prueba diagnóstica 2024. ¿Y cómo le evidenciamos? A través del acta de socialización de resultados. Vamos a observar. Bien, colegas, y por último, aquí tenemos este modelo de acta de socialización de resultados de la evaluación diagnóstica a los padres y familias. Tenemos que tener como evidencia este instrumento, estimados colegas, ¿no? Aquí está el acta. Siendo los días del 3, del día 13 del mes de abril, en este caso ya después de que ya se tomó las pruebas, se procesó y tenemos los resultados. Ya en el 2024, la hora de la institución educativa. Bien, aquí está, ¿no? En matemática resuelve el problema de cantidad. Hemos copiado los gráficos de barra. Ya están de las cuatro competencias el área de matemática. Bien, aquí está el área de escritura, ¿ya? Y la rubrica que se ha utilizado. Y, por último, acá firman los padres asistentes, y a los padres asistentes a esta socialización de resultados, estimados colegas. Bien, estimados colegas, todo este paquete de documentos lo puede solicitar a través de mi número de WhatsApp, que es el 960456869. Solamente WhatsApp colegas, no respondo llamadas. Ya al inicio del video también nuevamente les he dejado mi número de WhatsApp para que se puedan contactar conmigo. Bien, espero que esta información y estos materiales sean de su utilidad. Ahora, en esta y la próxima semana que se van a tomar la prueba de evaluación diagnóstica 2024. Bien, colegas, antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias, colegas.